Yo me hallé como 5 mil y pico de pesos antes de ir a mi casa, había cámara y la mujer le dijo al tipo que, uy, y él dijo que eran de ellos, se los devolví, mi mamá lo tenía guardado, se los devolvió. Entonces yo quiero que se haga justicia, me entró para el palo ahí, yo le digo un palo, yo quiero hablar de que se haga justicia, porque yo me los hallé, yo no me los robé y yo no tengo miedo. ¿Cómo estaba el dinero entonces? En el suelo así, tirado, y yo hagan 5 mil y me los hallé allá. ¿5 mil pesos? 5 mil y pico de pesos. ¿Y entonces? Yo quiero hablar de que se haga justicia. ¿La persona que te agregó, cómo se llama? Se llama Manuel, él era policía. ¿Qué te dijo él? No, que eran de ellos, y yo le dije a mi mamá, y él fue, y me entró al palo, y yo le dije a mi mamá se los devolvió, entonces yo quiero justicia, Blady, y yo te puedo tirar por donde tú quieras, que se los querían. ¿Él te acusa de que tú, por haberlo robado, haberlo cogido? No, que eran de ellos, y me dijo, yo se los devolví. Esto es lo que usted está allá en los surdos, en el medio de la calle. Y vea, termino. ¿Tú tenías intención de devolverlo? Claro, hermano, yo se los devolví, él me dijo que faltaba mil pesos, pero yo le devolví lo que yo tenía. ¿Qué me interesa? Yo quiero justicia a él, que si me pasa a él, que es irresponsable, que me está amenazando. ¿Cómo? ¿Qué te dijo? Yo no tengo miedo. ¿Qué te dijo él? No, que faltaba mil pesos y que él me iba a coger como él quisiera, y yo no tengo miedo, Blady, y la mía tiene que matarme o matado. Que si yo no he robado, no he robado. Ahora, si yo me voy a tomar una casa y robé, robé, pero fue en la calle que yo me lo abrí. Y no tengo miedo, y le voy a decir a él que yo no tengo miedo. Lo que me pasa es irresponsable a lo que le pase a Bibiota, a la de Villanueva. Bibiota, ¿qué calle fue eso? ¿Qué lugar? Eso es Villarreal, allá, después de Puerto Lito, la colina. ¡Gracias!